Bueno amigos, ya estamos aquí otra vez de nuevo con este cómic de aquí Las grandes batallas de Marvel Y tenemos a Civil War, parte 1 Este cómic está fragmentadísimo Bueno, toda la colección está fragmentadísima De hecho, solo se habla de que esta colección es una mierda Porque está tan fragmentada que te sale más a cuenta Leerte los eventos con otras colecciones y tal Pero bueno, yo voy a hacer esto así Para ver hasta donde llegue Yo espero llegarla, hacer toda Pero bueno, ya veremos Entonces, aquí nos encontramos las 3 primeras partes de 7 Y luego nos encontramos 6 numeritos que se llaman Frontline Que están muy bien, que yo esto es lo que no sabía Lo que no había leído Y me han parecido muy interesantes Porque tienen que ver con uno de los personajes Que hace que se desencadene toda esta mierda Porque todo esto de la Civil War se desencadena por un error Por una puta cagada, ¿no? Que ya sabremos que tendremos al team del Capitán América Y al team de Iron Man Que uno apoya el registro y el otro no Ya sabemos todo lo que es el registro de superhumanos Y todo esto Y lo que conlleva Y lo que conlleva, ¿vale? Uno es que los superhéroes estén, pues... Que tengan jefes Que tengan límites Y que las identidades se desvelen Y el otro no Que yo estoy al lado del otro Bueno, realmente es una puta de este cómic Porque estás en el lado de los dos Estás en los dos bandos No puedes elegir Pero si tienes que elegir Yo creo que me quedo con el del Capitán ¿Vale? Y esto es así Me gusta más Iron Man Pero me quedo con el del Capitán Pero bueno Sabiendo todo esto Que también hay una cosa muy buena Que a mí me hizo mucha gracia Y yo creo que cualquier lector también Pero bueno Estamos al grano A lo que es el detonante de esta historia De toda esta putada que ocurre Y bueno Nos encontramos con un grupo de superhéroes De quinta De mierda Asquerosos Que intentan ser famosetes Y tienen un programa de televisión detrás Están grabando un reality show Estos de policías ¿No? De... Con superhéroes ¿No? Aquí tengo que decir Que me recuerda mucho a The Voice Es que esto de ser famosos Que salgan por la tele Que miren los niveles de audiencia Y tal Me recuerda mucho a The Voice Salvando las distancias Por supuesto ¿Vale? Sin el gamberrismo Y toda macarrada y tal Pero sí me recuerda a The Voice Este momento me recuerda mucho a The Voice Y esto es así Fin Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Pues son un poco flipados Y bastante Y les viene grande Porque tienen que capturar Han encontrado A unos villanos que se han escapado Y les va grande Y muy grande Y... Dicen de llamar Pues a gente que Sea más poderosa y tal Que tenga más experiencia Pero no Speedball Que es el jefe Vamos a llamarlo así El jefe Dice que no Que vayamos para allí Que entremos Que los capturemos nosotros Que seremos famosísimos Y seremos la hostia Y tal ¿Y qué puede pasar? Pues de todo y mal Hacen una pelea muy chula Todo hay que decirlo Pero hay un momento Como de los villanos Pega un pedo Se ha pegado una explosión Impresionante Y se lleva a 600 personas Al foso Y de los cuales Muchos son niños Todo el equipo este De superiores desaparece Mueren Mueren todos Y bueno Pues a raíz de esto Se desencadena todo esto De decir Oye vamos a poner orden Los otros Piensan que no tienen Por qué estar registrados No tienen por qué saber Sus identidades Y aquí se crea La Civil War ¿Vale? Y aquí ya Ya tenemos peleas Heavis Y engaños Y una burrada Es una auténtica locura No indago más Porque son tres numeritos Y ya indagaremos Dentro de cuatro o cinco años Cuando venga la segunda parte ¿Vale? Pero sí que hay un dato Muy interesante Muy divertido Y que sobre todo Hostia Yo la primera vez que lo leí O sea me descojone Y es que aquí Iron Man le dice a Peter Parker Que se desenmascare Delante de la gente Para que así Pues vean que Que es lo más natural Que no pasa nada Y que así pues Contra más gente Se registre mejor Porque los que no se registren Se van a la cárcel Hasta luego Que eso es una putada También Si no te quieres registrar Dejas de ser superhéroe Y a tomar por culo Pero no, no A la puta cárcel Pues yo no lo veo lógico Pero bueno Y lo bueno Es que cuando se desenmascara J. Jonah Jameson Está ahí expectante Y cuando descubre Que es Peter Parker Se desmaya Y oye Yo me meé de risa Me meé de risa La primera vez que lo leí Muy bien Muy bien Ya os digo Civil War Es un evento espectacular Y ya veréis Si no lo tenéis En esta colección Y lo tenéis en el más half Que es como tengo yo Es una auténtica chulada Incluso veremos Como hay personas Que cambian de bando Que eso Está muy bien Está muy bien Está muy bien hecha esta historia Luego lo que sí que yo No había leído Son los seis numeritos Que vienen después Que se llaman Frontline Que tienen que ver mucho Con un personaje De este equipo ¿Vale? El cabecilla Speedball ¿Vale? Speedball Todo el mundo Lo daba por muerto Pero no Speedball Está vivo Pero resulta que La explosión Lo tira A punta a punta País Por decirlo de alguna manera Y cae en un campo Y cae muy mal herido Pierde sus poderes Y lo que le pasa A Speedball A partir de aquí Es totalmente Atroncia Es doloroso Y es cruel Y sientes lástima Pero por otra parte Dices Es que te lo mereces Ahora os lo explico Este tío cuando despierta Le dice que no tiene poderes Que se ha cargado A un montón de gente Cosa que él Él no se los ha cargado Se los ha cargado el villano Pero claro Si no hubiese sido por él No hubiese pasado O quizás sí Nunca se sabe Nunca se sabe Porque cuando un villano Está acorralado Le importa un pito todo Y a la toma por culo Entonces claro A él le piden Que se declare culpable Pero él no quiere Porque tiene principios Y dices ¿Qué principios tienes tú mamón? Si es que ha sido por tu puta culpa Pero él dice que no Que él no ha sido Que fue culpa del otro Que le podría haber pasado cualquiera Y que na 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 Y bueno ¿Qué es lo que pasa? Pues que lo meten en la cárcel Le meten una de palizas impresionantes Y la verdad es que es bastante duro E incluso os diré Que se lo llevan a la zona negativa Que dices ¿Qué mente piensas? A mí aquí Rick Richards A mí aquí Rick Richards Me ha caído como el culo A veces me cae fatal Por esas cosas Que es como es Pero aquí me ha caído muy mal La verdad Muy mal Muy mal Y bueno En definitiva Es esto Estos numeritos Son lo que le ocurre a este personaje Y no lo pasa nada bien No sé si continuará la historia No sé si sabremos más de este personaje No lo sé Ya lo descubriremos dentro de 4 o 5 años Cuando tengamos la segunda parte O la tercera Ya veremos Pero sí Es un cómic muy disfrutable Que yo creo que Aunque esté fragmentada Yo creo que está bastante bien Ya veremos Ya iremos Cómo van viniendo las historias Pero sí Muy interesante Todos estos numeritos de Frontline Que aunque no sean una maravilla Pues oye Si te ayudan a saber un poquito más De lo que ocurre en Civil War Y lo hacen de manera interesante Como es este caso Al menos para mí Yo creo que es un acierto Que lo hayan hecho así Ahora Hubiese molado pues que en el tercer volumen Pues por ejemplo Fuese la segunda parte ¿No? Y así No que dentro de 4 años Ya me entendéis En definitiva La Civil War Es un eventazo Que yo recomiendo mucho leer Si no os queréis esperar A hacer esta colección Pues os compáis el más jafo O yo que sé Si habrá más ediciones Yo supongo que sí Entonces muy bien Yo me lo he pasado muy bien Leyendo este cómic Muy divertido Muy entretenido Se lee súper rapidito Y muy ameno La verdad Con un dibujazo espectacular Y bueno Con ganas de saber Cómo continúa Las historias extras Que te puede dar Civil War Y dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dale like y suscribiros Y nos veremos en el próximo Veamos Vamos a ver Gracias por ver el video.